Recién empezaba a andar en bici y yo andaba loco porque quería aprender a andar sin rueditas. Un día se me cruzó un nene, hice una maniobra mal y me caí. Pasaron un par de semanas hasta que eso cicatrizó. No volví a pigmentar y no pigmentaba. Mi nombre es Fede Luker. Se me despertó el vitiligo a los 8 años cuando mis padres se separaron. Desde ese momento, mi pie fue cambiando para siempre. Lo poco que había quedado eran espejos. Estaban tapados. En mi cuerpo están las marcas de las vivencias de un cuerpo negro y travesti. Cómo te miraban en la calle. Perdí las dos mamas en un acto quirúrgico. Me estaba bañando y me detectó un buón en la piel. Me llamo Fede Luker. Nací el 9 de julio del 2000 en Capital Federal. Empieza mi cambio, por así decirlo, cuando mis viejos se separan. Creo que fue un revuelto de emociones que me marcó. Entonces ahí empezó a disminuir mi familia. Éramos mi mamá, mi hermano y yo solamente. Tengo recuerdos que a mí me gustaba mucho andar en skate. De hecho, de vez en cuando salgo a patinar. Tenía muchos amigos del barrio con los que por ahí jugábamos a la pelota cuando yo volvía del colegio. Entonces tengo pequeñas secuencias de mi infancia. La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Delimita y sostiene. Es el principal contacto con el exterior. La piel, la mente y las emociones están relacionadas. Estuvíamos revoltosos y nosotros nos lastimábamos siempre. Y pasaba eso de que quizás uno se lastimaba, te salía la cascarita y nosotros la sacábamos. Y siempre quedaba ese pedacito sin pigmentar. Hasta que se empezó a ser quizás más notorio. Donde algunos empezaban a preguntar qué era, que por qué no se iba. Pero nunca fue algo de discriminar al otro. Siempre éramos bastante unidos nosotros. PASTE ¿NO? 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 Cuando yo empecé a tener distintas manchas, mi profesora se me acercó y me había preguntado. Bueno, ni siquiera me preguntó nada. Solamente me lo dejó y yo no entendía nada. Yo tenía diez años, yo miraba y lo leí, y yo no entendía qué era lo que tenía. Y, claro, ellos pensaban que yo tenía psoriasis, que es una condición también en la piel en la cual te salen como unas costras que te pica y te dejan como el osito este. A la mañana, cuando te levantás, los proyectos están repletos de gente. Y había, quizás, algún roce y estaban como asustados, o te miraban raro, o no querías que los roce, justamente de la falta de información en ese entonces de lo que era el vitíligo. Vitíligo proviene del latín viti. Significa marca, señal. Junto con el sufijo ligo, quiere decir unir, atar. El término latino vitíligo fue denominado por el enciclopedista romano Aulio Cornelio Celso en su libro de medicina escrito en el siglo I después de Cristo. Se lo llamó lepra blanca debido a la similitud con esta enfermedad que también se manifiesta en la piel. Se puede traducir vitíligo como lo que marca o causa marcas. Eran puras especulaciones de que podía ser alergia al sol, que podía haber sido otra cosa. Fue como recién cuando yo llegué al doctor que me dijeron que era lo que tenía. Como te miraban en la calle y haber salido de esa misma consulta y haber escuchado que esto no tenía una vuelta atrás, o no tenía una cura para ser un nene y ser tan consciente de eso fue chocante. ¿Qué hacía el spot este video? ¿Qué hacía el spot este video? ¿Qué hacía el botón? Remontándome ya hace unos cuantos años atrás, recién empezaba a andar en bici, me compramos una bici y yo andaba loco porque quería aprender a andar sin rueditas. Salí a andar y un día se me cruzó un nene y yo por esquivarlo hice una maniobra mal y me caí. Me lastimó el pie, me lastimó un poco la cintura y pasaron un par de semanas hasta que eso cicatrizó y cuando se me sale y yo me saqué eso, no volví a pigmentar y no pigmentaba. El vitíligo es una patología cutánea adquirida y autoinmune. El 2% de la población mundial tiene vitíligo. Tiene que existir una predisposición genética para desarrollarse y un factor desencadenante que le permita expresarse. El 20% de los pacientes con vitíligo tiene algún familiar en primer grado con la enfermedad. Entre el 20% y el 30% de los casos comienza en la infancia. Se produce por la ausencia del pigmento melanina debido a la destrucción de las células que lo generan, llamadas melanocitos. Una batalla donde los soldados atacan a los de su mismo bando en vez de protegernos. Estuve mucho tiempo haciendo fototerapia, más de los tópicos, las cremas que yo tenía. Tomaba, de hecho, hasta antioxidantes. Llegó un punto en el tratamiento que yo ya estaba cansado de las cremas, de esto, de lo otro. Mi vieja me andaba corriendo para todos lados para que me ponga. Estaba también un poco más tranquilo conmigo y fue como más un momento de calma. Entonces, como ya no la necesitaba, decidí dejarla. Conforme fue pasando el tiempo, yo hace ya superaceptado todo esto. Creo que ser, a veces, el foco de atención en los colectivos o en ciertos lugares públicos me parecía supergenial. Era como transformar algo malo a algo más que bueno, porque a quién no le gustaría que lo miren. El sol Yo, en el verano, trato de no salir mucho, porque el sol a mí me hace muy mal y tengo que estar con protector solar casi encima siempre, con factor 90, 60, siempre muy alto, porque, al no tener pigmentación, mi piel no tiene algo que la proteja. Entonces, yo no conozco lo que es broncearse. Nunca lo pude hacer, porque me ataca mucho el sol. De hecho, hace poquito quise intentar, antes de que sean días de mucho calor, pero, no, es imposible, quizás, porque te ampollás y se irrita muy rápido la piel. El vitíligo es una condición en la cual la piel no vuelve a pigmentar, donde ya no hay color. Y no solamente despigmenta la piel, sino que también el pelo tiene melanina y la melanina es lo que le da el color. Muchos dicen que es por estrés, otro que es emocional. Tiene un poco que ver con todo. Hoy la cabeza y las emociones prácticamente nos manejan todo. Una persona que puede estar sufriendo, quizás, ansiedad o tener depresión, no solamente la puede llevar a sentirse mal con uno mismo, sino que el cuerpo lo expresa así. Y podés llegar a tener, no sé, como algo muy extremo, hasta cáncer. Entonces, hay que estar como un poco más light con algunos temas. Cuando estoy en las redes trato de siempre subir los laburos que hago, de trabajar con ciertas marcas. Esto también de tener cierta llegada ayuda mucho, porque quizás no solo para mi visualización, sino que para gente que tenga lo mismo que yo, o quizás ni lo mismo, sino que tenga quizás alguna condición consigo mismo. Y eso también me parece genial, de tener esa llegada y ser un influencer. Más que nada por el tema de que hay gente que te admira, no solamente por hacer las fotos, sino que también por la música. O si quizás vos, con una palabra, los ayudás un montón. O si quizás vos, con una palabra, los ayudás un montón de cosas. O si quizás vos, con una palabra, los ayudás un montón de cosas. ¿No? ¿No? La cosa es que... y sí. Así que... bueno... toda esa experiencia, tío, lo estamos haciendo... Money in my head... vine aquí... sabe my name... No me importa nada si después de las 12 me vas a llamar, irás siempre un DM por el Instagram, ella se vuelve loca por dar like. Yo venía haciendo canciones hasta que en un momento tuve un bloqueo total, en lo cual me costó un montón componer. Entonces como que lo di de un poco del costado, me puse a trabajar con mis cosas y ahora que pude quizás soltar un par de letras es como... No me importa nada si después de las 12 me vas a llamar, irás siempre un DM por el Instagram, ella se vuelve loca por dar like. Me siento más light e incluso quizás quiero grabar, me pongo a componer, escucho bases que tengo, beats que me mandan y nada, le mando. Conforme va pasando el tiempo y se van viendo distintas cosas, se va abriendo una puerta. Con respecto a que no sea algo tan hegemónico como el lindo, la linda, con la piel superperfecta. Me parece ya un poco fuera de lugar el tema de que algo sea lindo o feo, como que no sé, no me agrada el tema de catalogar a una persona por si es linda o es fea. Somos y ya cada uno tiene su belleza. Somos y ya cada uno tiene su belleza. Somos y ya cada uno tiene su belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.